de la monarquía hacia la república. Es importante recordarlo porque Luis dieciséis cae en esta revolución que inicia este día. Se tuvo un proceso de meses hasta que obviamente le cortan la cabeza en la guillotina, pero eso era el significado de cambios totales en el mundo. De la revolución francesa partimos a un cambio total. ¿Y por qué quería solamente tocar también el catorce de julio? Porque Cuba está intentando salir a las calles para una revolución, ahora sí una revolución del pueblo. Porque tanto se ha hablado de que las revoluciones están en las calles, yo veía como el día de ayer le daban palo a aquellos que protestaban, el gobierno de Cuba, el ejército, la policía, que en lugar de defender al pueblo está defendiendo a un partido político, y Cuba, les deseo lo mejor a los ciudadanos cubanos que quieren regresar de alguna manera, bueno, regresar no, tener una democracia. Recuperarla. Después de sesenta y dos años de haberlos convencido de que la revolución los iba a librar de todos los males, les ha empeorado toda la vida. Un abrazo muy fuerte, tengo amigos cubanos, y espero que salgan de esto, yo sé que es duro, ya hay un fallecido, ya se reportó un fallecido. Hay más de sesenta desaparecidos hasta ayer. Sesenta desaparecidos. Una youtuber. También. Muy reconocida, Dina, ayer la cogieron presa durante, estaba haciendo una entrevista con un canal español, a través de Zoom, y la cojan presa cuando estaba en la entrevista. Mire usted, no respetan nada. Y se la llevan en su carrito, eso, ¿cómo se llama? Asastaba, eso que tienen los cubanos. Eso ya. Para la policía. Vejentones. Eso, y se la llevaron. Ojo, de ahí no se sabe más de esta youtuber famosísima que ha iniciado justamente en esta manifestaciones en Cuba, un una descarga de comunicación, lógicamente, el gobierno cierra las vías de comunicación, baja la energía eléctrica, porque así no tienes cómo comunicarte, y Cuba está ahora tratando de salir tercer día. Claro, pero mientras el país lo confirma, ¿no? Que la youtuber Dina fue detenida por la policía cubana, ellos se esmeran en negarlo a toda costa que ella no está detenida, pues no, aunque las pruebas dicen lo contrario. Resiste Cuba, dicen las redes sociales, resiste sobre todo. Se ha convertido en tendencia en estos últimos días y en horas específicas porque las personas están hablando de eso, ¿no? Ya era hora, comentan algunos, otros que fuerza, hay que ver si es que el destino de Cuba se convierte en una réplica de lo que aconteció en Venezuela, porque tantos años de manifestaciones de de fuerzas de represión. Recuerdo cuando Juan Guaidó y un y un número importante de simpatizantes lo intentaron, hasta se apostaron en un puente con maquinaria. Manifestaciones nacionales. Sin embargo, ahí sigue Maduro. Mientras el ejército sirva a un partido político y no al pueblo, este tendrá las armas y el pueblo tendrá las manos, tendrá las calles, porque el grito del presidente, más que me hace reír, las calles son de los revolucionarios. Claro. Y las calles estaban llenas de la ciudadanía cubana que ya está hasta el. Claro, pues, refiriéndose a los revolucionarios como una, como una expresión peyorativa, pues, ¿no? Bueno, yo les doy un fuerte abrazo. Ayer en la Asamblea Nacional aquí en el Ecuador se debatieron, se dividieron las opiniones. Hablando de revolucionarios. De Cuba, inclusive se puso la, a ver si respaldaban la situación en Cuba. Oiga, los que enamorados de Cuba, se resistieron, ya sabe cuáles son. Ya estamos hablando de la bancada unes, pues, ¿no? Algunos. Yo escuchaba por ahí a Paola Cabezas dando una entrevista y asegurando que, hablando maravillas de este, de este modelo y defendiendo acá, pues, es para lo que lo que acontece en Cuba. Es negar el sol. Negar el sol cuando parece. Bueno, pero ahí estamos. Es cuando una ideología nos ciega y no nos permite ver más allá de la realidad o una objetividad clara, ¿no? Cuando un partido está sobre los ciudadanos, quiere decir que los ciudadanos debemos tomar acciones. En todo el mundo, llámese Venezuela, llámese Nicaragua, llámese Ecuador. Cualquier parte del mundo, cuando usted le cierra los medios de comunicación y se niegan a darle democracia a cualquier pueblo y sobre todo libertad de expresión, si vio como le cayeron a palas un joven atrincherado en un edificio, subieron diez de estos, ¿cómo le dicen? Vigilantes de la comunidad cubana, que son realmente asalariados del gobierno, a darle una paliza, le dieron la del zorro y después ese pobre joven desapareció del mapa. ¿Qué habrá pasado? Y eso es democracia en Cuba, bueno. Para tomar ciertas informaciones internacionales, no sé si la tenemos, ya la vamos a vamos a colocarla, pero en Cuba se está liberando una batalla en las calles, también en los medios de comunicación libres, como son las redes, porque los medios controlados por el Estado, que son todos, obviamente hablan de las maravillas del gobierno cubano, mientras el pueblo en las calles está arremetiendo, queriendo libertad, después de sesenta y dos años de opresión intelectual de nuevas generaciones que no saben lo que es la libertad, que nunca lo supieron, que no supieron la represión, la la corrupción que tuvieron los gobiernos en el año hasta mil novecientos cincuenta y nueve. Borges, y lo más irrisorio es que estas nuevas generaciones aman el sistema actual y están y nacieron cosificadas y alienadas para estar adscritos a la actual manera de de vivir, y para ellos ese es el modo viviente tradicional, y Fidel Castro es un referente, y Díaz Canel es un seguidor de esta referencia, y es de verdad, es triste, pero ellos en serio lo creen, y para ellos es un es parte de su modo de vivir, porque no tienen nada más, nunca han conocido nada más allá. No tiene otra opción. Entonces, ¿cómo usted elige si es amarillo o verde, si solamente ha visto el amarillo? Entonces dice, no, pues el amarillo es el que me gusta porque. Claro, sin embargo, los dueños del poder viven de una manera, pero Dios mío. Viven un discurso ya cancino, le echan la culpa a los gringos, los gringos hacen de todo. El capitalismo vivito son los dueños del poder. Oiga, pero si no fuera por el dinero de los cubanos que están en el exilio, esa isla ya hace rato se hubiera reventado de deudas, estuvieran muertos de hambre, más de lo que ya muchos están, porque ahí usted no ve un cubano gordo ni queriendo, y no es porque hagan dieta, es porque no tienen que comer. Y la infraestructura son, ya están vetustas, los vehículos en los que se movilizan, son para nosotros los más anacrónicos, los más antaños, pero los líderes tienen unos carrazos. Oiga, Fidel murió con una panza, ¿qué panza? Él tuvieron que hacerle dos ataúd, uno para él y otro para la barriga, porque él sí que comía, y se da unos gustos faraónicos mientras el pueblo se moría de hambre. Pero bueno. Pero tenemos ahora un video justamente que reseña lo que acontece en la isla, a raíz de estas protestas. Escuchémoslo, por favor. En este video, un grupo de más de diez agentes escala una azotea para golpear brutalmente a un joven atrincherado en lo alto del edificio. Lo patean, le dan puñetazos, mientras otro de los uniformados lo mantiene agarrado. Y entre tanto en Miami, los exiliados cubanos se movilizaron por tercer día consecutivo en solidaridad con quienes protestan en la isla. Hoy bloquearon una céntrica autopista de la ciudad y así amplificaron su denuncia contra el régimen cubano. Un grupo de camioneros también desafió la lluvia con banderas en lo alto. Ahí está también la nota de la youtuber Dina, creo que se llama la joven. Dina, correcto. La joven de la moña mientras estaba haciendo una entrevista. Vamos a verlo ahora también, ya está listando local y mientras tanto, por favor, respondemos los saludos para Víctor Alexander Andrade, muy buenos días, saludos desde Guayaquil, muchas bendiciones. Ricardo Suárez nos dice, buenos días, Boris, Vanessa y Adriana, gracias por mantenernos informados, fuerte abrazo. Y Gonzalo González, también, Boris, Vanessa y Adriana, buenos días, que tengan excelente día, amigos, excelente día para ustedes también, quienes fielmente nos acompañan en cada transmisión. Ya tenemos listo el video, vamos a escuchar para quienes están en los vehículos y nos sintonizan en la dial y a ver a los que están en las redes sociales, el instante en que la youtuber es detenida. Póngale play, quería productor. Participaba en una entrevista en vivo para la televisión española, pero Dina Stars tuvo que interrumpir. Dina, Dina, ¿quieres decir algo? Que no oye. La seguridad, la seguridad, la seguridad está allá afuera. ¿Está fuera la seguridad? Tengo que salir. La joven dejó el celular a una amiga y salió a atender a quienes le buscaban. Poco después, regresó visiblemente nerviosa. Hago, hago, yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. eh, Dina, la tengo que ir. Dina Stars es una joven youtuber que ha levantado la voz con fuerza contra el gobierno cubano, especialmente desde que estallaron las manifestaciones. Miló estaba con Dina cuando fue detenida. nosotros ya presentíamos que en cualquier momento iban a buscar la dina a la a la casa donde estaba viviendo, y bueno, estábamos alerta, efectivamente tocaron la puerta, eran policías y miembros de el menín, y la montaron en una patrulla y se la llevaron para la está haciendo policía. Se la llevaron como si fuera una delincuente, en una patrulla y todo. No se sabe si son decenas o cientos las personas que han sido detenidas desde el domingo. Pero videos como este. Mira, 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 represión. Que evidencian además una represión desmedida se multiplican en las redes. También hay personas que reportan a sus familiares como desaparecidos. Los Estados Unidos han creado. El gobierno cubano asegura que se trata de una guerra cibernética en su contra. Es una operación política. Es una agresión del gobierno de los Estados Unidos, que hoy no necesita misiles. A pesar de todo, muchos cubanos de la isla se mantienen firmes, como el actor Daniel Triana, que estuvo detenido veintisiete horas. Porque la próxima vez que me manifieste, pueden aplicarme una una prisión por ilusional, pueden aplicarme, pueden llevarme a juicio, pero yo sí me voy a venir a manifestar. Hola, ¿Cómo está? Bueno, como él, hay muchos jóvenes, hay muchos ciudadanos que todavía tienen la intención de manifestarse, pero el gobierno, pues, prácticamente ha cortado la internet, que es la forma de comunicarse, de organizarse, y eso está haciendo muy difícil que los jóvenes y en general la sociedad pueda nuevamente organizarse para lanzar. Muchas gracias a la productora, ese ese, ponemos esto de Cuba porque es importante, tal vez logren, pero es mientras las armas estén a favor de un partido político, es muy difícil, muy difícil, algunos dicen que hasta imposible, pero se ha iniciado un movimiento ciudadano en Cuba para lograr llegar a la libertad, y que esto se riega a Venezuela, se riega a Nicaragua, se riega a otros países que viven en represión política sobre los ciudadanos, es decir, se antemponen los intereses de un partido político, sea cual sea, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, ante los ciudadanos y el confort de los ciudadanos, y prefieren hacerlos desaparecer y evitar. Tema en Cuba, tema en el Ecuador, también la consulta popular ya toma visos, el día de ayer, Fernando Villavicencio se presentó ante el presidente de la república, el presidente lo atendió, y salió con una sonrisa de oreja a oreja, don Fernando, diciendo la consulta va porque va. Por fin se me va este consejo de participación ciudadana, es lo que él tanto peleaba desde antes de ser legislador, pues no. Muchos. Cuando esa cuando él él actualmente pues sigue escrito en su medio, él es periodista, y muchos de los entramados de de corrupción se descubrieron a raíz de sus investigaciones. Y ahora vamos a ver cuál es la manzana de la discordia, porque en el fondo también en la Asamblea Nacional quiere también bajar la cantidad de asambleístas en esa próxima consulta que el gobierno promete será emitida, lanzada, o propuesta antes de terminar este año, quiere decir que antes de la mitad del año está justamente estaríamos haciendo una consulta. Y no lo decimos nosotros, no lo vamos a dejar que él mismo lo pronuncie, que el asambleísta Villavicencio ahora mismo para Radio Élite va a repetir estas palabras que ayer pronunciaba conforme a la consulta popular. Como es doctorio salgo bastante feliz de la reunión con el presidente Guillermo Lazo y les digo a los ecuatorianos que habrá consulta popular. La decisión del presidente Lazo de honrar el acuerdo electoral, de convocar a una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan el fin del consejo de participación ciudadana, la reducción del número de asambleístas y la construcción de un parlamento bicameral es parte de esta conversación. El presidente le ha dicho sí, vamos a la consulta popular y también para consultar a los ciudadanos sobre la explotación minera a cielo abierto en áreas de recarga hídrica. Eso, además el presidente se ha comprometido a desclasificar. Bueno, ahí teníamos al asambleísta Villavicencio dando sus declaraciones en los exteriores de Carondelet. Boris, lo que yo sí me cuestiono un poco es que, ok, la consulta popular es para que las personas decidan si continúan o no el consejo de participación ciudadana. En caso de no hacerlo, los poderes y la facultad de decidir y escoger autoridades regresa a la asamblea. No tendríamos lo mismo que antes y este cabildeo, estos amarros, estos negocios, en la pelea por la troncha. Se vuelve político. Supuestamente en el consejo de participación es técnico porque se elige en una propuesta de eliminación por méritos, etcétera, etcétera. El problema es que en la época del correísmo los siete personajes eran todos alienados por el oficialismo. Pero es que si se maneja al al que elige, se maneja al elegido. Esa es la la política de de gobierno de los totalitarios y dictadores. Usted maneja al ente que elige, usted maneja y pone a quien desea poner. Hay varias perspectivas encontradas porque estos los actuales consejeros del consejo de participación, valga la redundancia, fueron elegidos en las últimas elecciones también. Sí. Fueron electos en con el voto popular. Las elecciones anteriores también del señor Guillermo Lazo, cuando también Moreno supuestamente le ganó por poco, y el señor Guillermo Lazo ya estaba anunciando que el consejo de participación ciudadana no es nuevo, debe ser eliminado. Ahora como presidente, ya electo, él está haciendo, y lo que dijo Fernando Villavicencio, cumpliendo la palabra en elección. Es decir, pedirle al pueblo que decida si el consejo de participación. Así como Polito, se queda o se va. Tal cual, es lo que vamos a hacer, el consejo de participación, se queda o se va, y las personas van a tener que decidir. Pero es importante reiterar, los actuales consejeros fueron escogidos en en el. En elecciones. En las últimos comicios. Sí. Pues no, no fueron puestos a dedos como los anteriores. Aunque se cambiaron un poquito. Y ese relajo del transitorio, bueno, hubo mucha manipulación ahí. De todo. Porque claro, es más fácil influir en siete personas que en ciento treinta y siete. Claro, pero la Asamblea Nacional también tiene un fin, controlar los puestos de contraloría, procuraduría, etcétera, etcétera, todos los que suponen. Claro. El consejo de participación. Y ellos, la Asamblea tomarían ese poder. Pero a mí me preocupa un poco eso de abrir la brecha otra vez para que, a más de legislar y fiscalizar, que son los actuales facultades de los asambleístas, pues ahora tengan a potestad. Regresemos a lo que antes pongan. De véngase para acá, cabildeos, negociaciones, si así nomás. Esa es la política. Se ven estas cosas. Eso es política. Entonces tendremos que definirlo. Boris, Adriana, ya empezamos entonces nuestro espacio de entrevistas. A esta hora vamos a conversar con Hilario Beltrán, el expresidente de la Unión Nacional de Educadores del Guayas. Hola, Hilario, ¿Cómo le va? Buenos días y bienvenido a Élite Noticias. Muy buenos días, gracias por la entrevista, quiero saludar a la ciudadanía y en especial a ustedes como Radio Élite. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, lo tuvimos hace pocos días, también anunciaba ya que estas protestas para defender sus derechos como docentes que se contemplan en una ley que todavía está en trámite en la Corte Constitucional, que los iban a reforzar. Entonces, así fue, hubo una jornada de huelgas de hambre, vimos, entre otras cosas, don Hilario, por favor, coméntenos, ¿Cuál ha sido el resultado de 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 aquello? Sí, muy buenos días, verán, realmente nosotros hemos venido con una ley de educación de hace más de diez años, que está en la Asamblea Nacional, que se presentó en el dos mil once, a raíz de que hubieron cincuenta y cuatro vetos del señor Correa, y de toda la ley que teníamos en un momento, y esa ley ha usado para poder perseguir, amedrantar, humillar al magisterio, lo peor de todo es que la misma ha servido para que muchos niños hayan sido víctimas de abusos, de acoso sexual, y también hoy, como ustedes saben, secuestrados por la por la drogadicción, y los maestros no podemos denunciar ni decir nada porque enseguida somos destituidos, es una ley amedrenta, que no recibe, no resuelve, y que le da mucho poder a los distritos educativos, con el objetivo de que cualquier maestro que pueda o realice alguna acción, básicamente somos destituidos y perseguidos, ahora es menos, por supuesto, producto de que la Unión Nacional de Educadores ha venido desde hace mucho tiempo atrás, hace ya, desde hace tres años que nos entregaron, nos devolvieron por fin a personería jurídica, hemos venido enfrentando esta situación, pero igual la ley se encuentra, esta ley maladada del correísmo, necesitamos terminarla, hoy ya teníamos una ley, el diecinueve de abril del de este año, ya fue aprobada por el gobierno de Lenín Moreno, el ex gobierno, y también por la Asamblea Nacional desde el tiempo, el ocho, el nueve de marzo, básicamente fue aprobada por la Asamblea ciento veintiséis asambleístas, luego la pasaron a las manos del señor Lenín Moreno, y el nueve de abril, el once de abril, perdón, este, él la la aprobó y la mandó al registro oficial, en la cual el diecinueve de abril, básicamente ya era ley de la república, hasta el veinte de mayo, que fue suspendida por la corte constitucional, quienes admitieron dos demandas inconstitucionales del señor Mauricio Pozo, que encontró a dos burropiedos, asalariados, con las cuales la corte dio paso a la suspensión de la ley, cuando ya estaba en vigencia y se estaba entregando algunos beneficios. En ese sentido, nosotros desde ahí empezamos a organizarnos nuevamente, a luchar por esta ley que básicamente ha servido y ha aperturado muchas cuestiones importantes, y ha tirado al traste muchas situaciones mal mal dadas en esta educación, en esa ley de educación, que hoy nuevamente está en vigencia, lamentablemente, y estamos enfrentando inclusive y denunciando la corrupción que existe dentro de la educación, tenemos denunciado al señor Gary Puya, el coordinador del del sonal cinco, producto de que se lo se lo acusa supuestamente de 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 ventas de de puestos de cargos y de nombramiento, entonces nosotros no queremos esta cuestión, sigue, se sigue dando, la educación sigue en manos del correísmo, la señora ministra María Brown, contra quien no tenemos nada, pero lamentablemente ella fue parte y asesora del 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 ex ministro Augusto Espilosa, ella conoce todos estos problemas, todas estas situaciones en las cuales nosotros venimos peleando, luchando, y tratando de conseguir, se respete el magisterio, y se respete a los estudiantes que ya llevan más de un millón de jóvenes que no han podido ingresar a la universidad, y donde existe un bachillerato unificado, el cual es improvisado, y y hasta la fecha ese no ha resultado, ni ha dado luces para que nuestros estudiantes, los bachilleros, logren llegar de manera profesional a las universidades. Don Gnario, solo una una consulta, porque me me queda esta interrogante, y creo que también para para muchos de nuestros oyentes, o sea, ¿cuándo tiene que pronunciarse la corte constitucional, y qué pasaría después, por ejemplo, una vez que se pronuncia en contra de ustedes, en contra de los docentes, en contra de la ley, la corte constitucional, pues inmediatamente quedan anulados todos los artículos de esta ley, o se está tratando solo por un artículo, esa precisión nada más, porque entiendo que el problema de fondo es por el dinero, como muchos de los problemas en nuestro país, que tal vez el estado no tendría para compensarles en esa tabla que se actualiza en la ley. Sí, yo les quiero agradecer por esa pregunta, realmente estamos en huelga de hambre, desde el día lunes, producto de esta situación, de esta inconsistencia de la de la de la corte constitucional, que debía ser para quienes garantizan los derechos constitucionales a los ciudadanos, sin embargo, se está convirtiendo en una herramienta del poder estatal, con el objetivo de quitarnos todos los elementos, y efectivamente, si la corte constitucional en esta semana, que ya le toca dar su sentencia, máximo el día viernes, porque ellos la han catalogado de prioritario, ¿Verdad? Y como lo han catalogado prioritario, nos han achicado los tiempos, por eso hemos visto obligados por la corte constitucional, y también por el estado ecuatoriano, por el gobierno nacional, a ir a esta medida radical como la huelga de AM. El día de hoy vamos a tener una marcha de antorcha, a las siete, a las seis de la tarde, mañana, este, el día viernes, vamos a tener una gran movilización con otras organizaciones, y posiblemente la próxima semana estaríamos cerrando carreteras, y esta situación se continúa hasta la próxima semana. En todo caso, lo que así les les digo, les planteo a ustedes, señores, señoritas periodistas, que básicamente el gobierno ha planteado que la la ley sea derogada en su totalidad, es decir, perderíamos todo lo que en diez años hemos venido luchando, en lo que los dos últimos años hemos venido exigiendo, y le ganamos la pelea al señor Lenín Moreno, y todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos luchado, básicamente va al traste, todo lo que se está planteando, por ejemplo, que ya no existe esta situación de violencia en las escuelas, que se le entregue la matrícula a los padres de familia para que puedan ellos elegir la escuela donde deben estudiar sus hijos, como es también la situación, como usted lo acaba de decir, una situación en la cual tiene que invertirse el dinero del estado, la constitución del estado dice que se debe invertir el seis por ciento del producto interno bruto, y eso no se ha cumplido ni con ni con el actual gobierno, y mucho menos con los catorce años del del gobierno de Correa y del señor Lenín Moreno. Máximo lo que han entregado tres por ciento de la educación, por eso nosotros no estamos planteando que se aumente el presupuesto, el presupuesto está dado, el presupuesto es seis por ciento, dice que no hay dinero, pues ocurre de que ahora el barril de petróleo que costaba treinta y siete dólares hasta hace un mes, hoy está costando setenta y cinco dólares, hoy en este mes tiene que terminar las concesiones y hacer una nueva concesión telefónica del espectro radioeléctrico y sobre todo del espectro de telecomunicaciones con las empresas con las empresas particulares privadas como claro Movistar, Daylight, por ejemplo, y que ahí en esa concesión el gobierno podría llegar hasta ganar diez mil millones de dólares. Esos recursos hay, lo que pasa es que no existe la voluntad del gobierno que en su en su campaña dijo él expresamente, nos dijo que a los maestros iban a incrementar los sueldos, a la educación se iba a incrementar la inversión, iba a haber infraestructura y que se iba inclusive a restituir a todos esos compañeros que fueron perseguidos en el correato, los destituidos, que se iba a entregar en los los contratos, los maestros que fueron despedidos y desvinculados injustamente, y sepa ustedes que hoy tenemos un gran hacinamiento de estudiantes en las escuelas porque falta en total diecinueve mil maestros porque nueve mil maestros se jubilaron y diez mil maestros sacaron injustamente ilegalmente las escuelas, eso implica entonces que se necesite, se requiere que por lo menos se devuelvan las partidas o los contratos de los compañeros maestros jubilados. Don Hilario, usted básicamente manifiesta que esta iniciativa es buscar prácticamente defender lo que la anterior asamblea nacional aprobó, ¿no? Como reformas a la a la LOEI. Ahora, allí se establece un salario básico del magisterio de mil dólares mensuales para los docentes. Mi inquietud va básicamente, ¿qué pasaría si es que esta si es que esta disposición no se hace efectiva, no se cumple por la falta de liquidez justamente que el gobierno argumenta que presenta producto de la historia que ya es de conocimiento público. Así es, licenciada, verá, mire, yo quiero decirles que si es el problema de la del del sueldo, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a dialogar, a conversar, si no son los mil dólares puede ser algo menos, pero no debe ser que por culpa de esta situación quieran derogar toda la ley. Solo para poder dejarlo claro, ya ha existido los acercamientos con la actual asamblea y con la comisión respectiva que tramite este petitorio. Sí, la asamblea actual ya decidió, ¿verdad? El hace dos semanas, inclusive ya no está defendiendo, ellos están de acuerdo con la ley, la revisaron, y ellos dicen que si existe presupuesto, que existiría recurso. Sin embargo, la la Procuraduría General del Estado ha planteado que ellos no están en contra de la ley, la ley es muy importante y beneficiosa. Lo que sí plantea es que se module, es decir, que se se vuelva a revisar estos aspectos como lo que usted acaba de señalar, también lo del Seguro Social, nosotros estamos de acuerdo en revisar eso, y si se necesita que algunos artículos desaparezcan producto de esto, puede desaparecer. Don Hilerio. Yo escuchaba también. En el cuestión de los de los sueldos, pero no no queremos que exista esa transición que por los mil dólares nosotros nos vamos a a oponer, no, de ninguna manera. Podemos conversar y podemos llegar a un acuerdo. Que otra de las medidas que ustedes pretenden pues tomar, si es que no no se escucha su voz, es llegar hasta el cierre de carreteras. Acabamos de salir hace dos días de una manifestación nacional que generó caos en el país. ¿No cree que esa sería una forma o una medida también extrema de cautizar la el Ecuador nuevamente? Nosotros no estamos cautizando el Ecuador, estamos exigiendo que se nos respete. La huelga de hambre es producto de la no, ¿Verdad? Respeto de la ley de la Corte Constitucional que se ha convertido en instrumento del Estado y de los poderes empresariales contra nosotros. Es más, se está tirando abajo todas unas leyes para preservar la integridad de los estudiantes y todo demás. Es decir, la violencia no viene del lado de los maestros, la violencia viene del lado de los poderes del Estado. El señor Guillermo Lazo viene mintiendo y viene teniendo doble discurso, doble moral. Por un lado entregó un decreto ejecutivo cero cincuenta y siete para poder supuestamente abrir las escuelas para las clases presenciales. Nosotros no nos oponemos a eso. Ya estamos yendo todo este tiempo hemos estado yendo a las escuelas. La semana pasada estuvimos entregando libros y los guías alimenticios a los padres de familia. Lo que nos molesta, nos indigna, es que ese decreto y todo lo que viene diciendo el señor presidente de la república amenazando inclusive, es el que dice que tiene que entregarle todo, dice, en el decreto cincuenta y siete, internet, este, lo que es, lo bioseguridad, los implementos de bioseguridad. Pero después, atrás de ese mismo decreto, dice que no deben, debe afectarse los presupuestos de educación. Entonces, ¿De qué estamos hablando si no se va a afectar para poder entrar a las clases presenciales? Entonces, nos está mintiendo. Y esa es una actitud de doble moral que ha tenido la conducta del correísmo y que ahora el señor Guillermo Lazo la está implementando en la educación con los maestros. Don Hilario, la UNED siempre ha tenido este formato político, social, alineado al MPD, estando en la UNED, siempre ha estado, y por desgracia, porque los profesores merecen todo el respeto, siempre un salario justo, siempre un trato justo, son los que forman la civilización, son los que forman las nuevas generaciones, son los que forman toda la sociedad, pero siempre andan en esa ruta, si no es por el dinero, es por las características al interior de la UNED, conectados a un partido político, entonces, eso siempre, a todo gobierno, no le gusta tener un brazo político y un brazo de los profesores, entonces, esto siempre los mantiene al filo de la navaja, no es hora de sentarse con los gobiernos, el gobierno, con la Asamblea Nacional, y definir una hoja de ruta que sea una prioridad, sobre todo para los maestros que deben ser bien tratados, pero no estar en este círculo siempre con, si no es, con una huelga de hambre, es con marchas, etcétera, etcétera, porque los profesores necesitan ser bien tratados. Mire, licenciado, el gobierno pertenece a un partido político, las asambleas y los asambleistas pertenecen a un partido político, todos los ecuatorianos, de acuerdo a la constitución, los derechos humanos, tenemos el derecho de ir a un partido político, no puede ser que por eso se discrimine, porque es una discriminación, es que si la UNED pertenece a un partido político, la UNED no pertenece a un partido político, la UNED es el gremio de los maestros, la UNED no es que tiene una hoja de ruta y que siempre hace esto, de ninguna manera. El año pasado no nos pagaron los sueldos tres meses, nos quitaron seis meses, setenta dólares a los que estábamos en categoría G, y ciento veinte dólares los que llegaron a la categoría A. En ese sentido, nos vienen discriminando y nos vienen tirando abajo nuestros derechos. Entonces, no es un problema del magisterio. El magisterio viene invirtiendo su dinero, lo poco que ganamos desde hace diez años, no hemos tenido ningún incremento ni alza salarial. Este, esta ley significa recuperar derechos, restituir derechos a los estudiantes, los padres de familia. No es porque la UNED hace huelgas y paros, de ninguna manera, porque nosotros hemos venido conversando con las autoridades, hemos logrado sentarnos con la Asamblea Nacional, los asambleístas, con la señora Guadalupe Llori, la abogada Guadalupe Llori, ha planteado que una hoja de ruta para poder resolver esto, y ellos están defendiendo en la corte constitucional nuestra ley, porque le ha dicho a la corte, esta ley sí es constitucional, en ningún lado la ley es inconstitucional, como ellos vienen planteando, y esta ley tiene recursos, tiene recursos, existe recursos, y el problema es que si nosotros no hacemos esta clase de acciones, que básicamente nos han obligado la corte y el gobierno, no somos escuchados, y la situación sería que nos aplate, y tendríamos que esperar unos cuatro o cinco años más, para poder volver a a estudiar esta ley, y no podemos soportar el discrimiento, y no podemos soportar la actitud avallazalladora, y sobre todo humillante, en la cual estamos en el sistema educativo, porque tenemos un acoso, una situación laboral extremadamente duro, fuerte, en la cual los maestros tenemos que, inclusive con nuestros pocos sueldos, invertir en los planes celulares, invertir en el interés, entonces, no estoy de acuerdo con la opinión, licenciado, y me disculpe, lo respeto mucho. No, no, no es que esté de acuerdo con mi opinión, don Hilario. No es así, porque eso es lo que, eso decía, el correísmo contra nosotros, y de esa manera nos satanizó, y por ese producto de esa situación, nuestros alumnos cayeron en la drogadicción, y producto de esa situación que la UNED no estuvo reclamando, cayó nuestro. Sí, don Hilario, pero no confunda una pregunta con una posición política ni social, no estoy haciendo una apreciación directa de opinión, estoy preguntándole, porque la UNED para los jóvenes tal vez es algo nuevo, el correísmo, y la UNED, el MPD, es algo nuevo, pero para los viejos, sabemos que la UNED también tiene una historia, una historia más antigua todavía que el correísmo, ha estado con León Febrez Cordero, ha estado siempre en movimientos políticos, es decir, no es que estoy recurriendo a la memoria frágil de un ecuatoriano de veintiún días, solamente de memoria, sino un viejo que ya viene luchando en trincheras hace muchos años, y sabe lo que es la historia de la UNED y del MPD, por eso le estoy preguntando, no estoy haciendo una posición de opinión. Yo lo que quiero decirles es que la UNED tiene y va a cumplir en agosto setenta y siete años de vida política y de vida gremial sobre todo, y hemos defendido los derechos. Vean ustedes los jubilados, por ejemplo, tuvieron que también recurrir a la huelga de hambre para que escuche su derecho, sin embargo, no les han pagado el bono de jubilación. Entonces, el problema no está en los maestros, el problema es que si el gobierno y los gobiernos se sentaran a plantear, porque nosotros venimos planteando eso hace mucho tiempo atrás. Esta ley tiene diez años, lo conoce Guillermo Lazo, él cuando estuvo de candidato contra Lenny Moreno hace cuatro años atrás, le entregamos la ley en la mano. Él lo conoce, no es que ahora, recién. Entonces, si él lo conoce y saben los gobiernos, lo mejor es discutir, dialogar, llegar a acuerdos, y necesidad, sin necesidad, llegar a estos extremos. Estos extremos los llegamos porque la Corte Constitucional en esta semana va a decidir si aprueba o no la ley, si nos queda bajo la ley, entonces, ¿Qué hacemos? Nos ponemos a llorar. Claro. Eso no vamos a hacer, entonces necesitamos pelear. Esta es una lucha, una lucha consciente, una lucha y una batalla social en la cual tenemos que lograr derechos y todas las peleas que hemos hecho con los demás gobiernos ha sido esto. Si no hubiese habido esta lucha, créanme que en este país ya la educación fuese privada, como lo es en Chile, como es en algunas ciudades que recién la gente está peleando porque la educación sea parte del Estado. Entonces, nosotros tenemos estos problemas, pero nosotros hemos enfrentado de manera digna esta situación. No, y entendemos su causa, de hecho, por eso le preguntaba si se va a tratar la derogatoria total, porque hay artículos muy importantes, como los que usted mismo acaba de detallar, ¿Quién estaría en contra de prevenir el abuso sexual en las instituciones educativas cuando ya vivimos muchas tragedias, casos sin resolver, y que el principal involucrado, pues, está prácticamente impune, quien era titular de esa cartera de Estado en aquel tiempo. Incluso se creó una comisión para para analizar, investigar a fondo estos casos de abusos sexuales presentados en las escuelas y colegios. En todo caso, pues, don Hilario, habrá que esperar cuál será la resolución de la Corte Constitucional. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, don Hilario. Que pasen muy bien. A cualquier situación, le agradezco mucho. Muchas gracias. Siempre es bienvenido a Radio Élite. Hay cinco personas que ya han fallecido por la variante Delta en el país. Por enfermedades agravantes, su condición empeoró. De allí que genera alerta y preocupación entre los ecuatorianos. Buenos días y bienvenido a este espacio de entrevistas. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte saludo de la Federación Médica Ecuatoriana y Federación de Corte Constitucionales. Gracias por permitirnos llegar a todo el país a través de ustedes. Damos a las órdenes para conversar sobre este tema tan complejo que estamos viviendo. Doctor Carrasco, la llegada de la variante Delta era prácticamente imposible evitar a nuestro país. Ya está aquí. Ha cobrado la vida de cinco personas y la preocupación se empieza a evidenciar entre los ecuatorianos. ¿Cuál sería la principal recomendación que usted hace para que primero eviten ser contagiados por esta variante o es imposible que esto no ocurra? Sí, lamentablemente no es que en estos días del virus, este virus, esta variante ha llegado al país. Es nosotros estamos haciendo y viendo las curvas de tanto de contagios como de muerte por coronavirus y estamos viendo que desde el mes de mayo, junio, mayo empieza a subir la curva nuevamente, junio, a fines de junio mucho más, y julio obviamente empieza una repara. Vemos nuevamente que los hospitales empiezan a tener problemas, empiezan a estar saturados, entonces estamos viendo de hecho este aumento de transmisibilidad, y esto ya estamos viendo como les estoy contando en los hospitales un impacto de la gente que está llegando para recibir atención en terapia, etcétera. Aumento de la gravedad de infección y de la muerte que provoca lamentablemente esta variable. Descenso de la efectividad de respuesta inmune natural o producida por las vacunas, también vemos con esta variable. Descenso de la efectividad de otro tipo de tratamiento y reducción de la capacidad diagnóstica de las pruebas. Entonces, lo que nos ha pasado es lo que se advierte todo el tiempo. Si es que no estamos totalmente conscientes de un estudio y de un trabajo epidemiológico en donde probablemente estos virus ingresen en la frontera sur, porque en el Perú empezó a manejarse ya este este problema. En la frontera norte, por los aeropuertos y por los puertos pluviales, entonces estamos y marítimos, entonces estamos complicados. Lamentablemente es una variante mucho más infectante y vamos a tener problemas en en el país. Lo que debemos hacer es la mayor cantidad de pruebas diagnósticas, hacer el estudio de genómica viral, hacer el estudio de cero conversión y empezar a trabajar con los líderes comunitarios de la comunidad. Doctor, buenos días, un gusto saludarlo, tengo información de última hora de lo que ocurre aquí en Guayaquil, bueno, no hay cambio en las medidas, han dicho las autoridades locales que se mantienen alerta uno, es decir, sin restricción vehicular y un aforo del setenta y cinco por ciento, pero, pero esperan un decreto por parte del gobierno de un posible estado de excepción focalizado. ¿Sería esto lo correcto? ¿Lo que necesitamos? ¿Un estado de excepción focalizado? Sí, lo que sea necesario, una de las medidas desde esto, un estado de excepción focalizado, pero siempre que tengamos todos los estudios de tipo epidemiológico para saber dónde están los focos calientes de efectividad. Esto es fundamental, esto es lo que nos tienen que informar, y si es que ya tenemos localizado esto, tiene que darse la posibilidad de hacer estados de excepción focalizados, porque esa es la norma en los en los temas de trabajo epidemiológico y de contención epidemiológica de estos días. Doctor, la duda también surge entre los ciudadanos, es que no sé si la Sinovac me vaya a proteger contra la Delta o la AstraZeneca o la Pfizer, ¿Cuál es la argumentación científica al respecto? Sí, la verdad es que todas las vacunas que tenemos ahora producidas por las transaccionales farmacéuticas en todo el mundo están en base a las proteínas de los virus que empezaron a circular de inicio en la humanidad y que empezó con el tema de la pandemia. Esas tienen un código, digamos, con el cual se elaboraron las vacunas y todo, y estas vacunas cubren cierto tipo de proteínas de la espiga del virus, pero no todas, entonces, el virus empieza a protegerse, empieza a tratar de saltar la protección de las vacunas que nos estamos inoculando, y hace estas mutaciones para producir las nuevas variantes, y se hace más resistente, es lo que estamos diciendo, descenso de la efectividad de la respuesta inmune natural, y la producida por las vacunas. Lamentablemente esto es así, por eso es la importancia de la activación comunitaria para contener ahí y empezar a trabajar ahí en el tema de la contención de esta pandemia y de esta infección viral. Ahora entendemos que hay un alto porcentaje de de contagio con respecto a la delta, si decíamos que estar en un área antes con respecto a a COVID, a la COVID diecinueve tradicionalmente, si yo estoy en un área con una persona por quince minutos, la probabilidad de contagio aumenta. Ahora en cuanto a la variante delta, se habla que el riesgo de transmisión se puede propiciar en un lapso no mayor a treinta segundos, ¿Cómo es al respecto la visión médica? No, no es el tema del tiempo en realidad, sino el distanciamiento. Porque si yo estoy con una persona, no solamente treinta segundos, por ejemplo, estoy en un sitio de conglomeración, y hay una persona que está infectada con esta variante delta, que no la conoce, obviamente, y que además no usa mascarilla, y yo tampoco estoy usando mascarilla, y estoy pasando, estoy junto con esta persona, o estoy esperando el ascensor, o estoy, qué sé yo, viendo una disciplina, o lo que sea. En en ese momento, esta persona está, o tose, o habla, o estornuda, etcétera, sin la protección adecuada, entonces, en ese momento, no necesitamos más de milésimas de segundo, en el tiempo, por eso digo, el tiempo no es, no es lo que marca esto, sino la capacidad de este virus, al entrar al organismo, de infectar inmediatamente las células, y empezar a infectar, y provocar mayor morbilidad, es decir, enfermedad, y letalidad, mayor muerte. Entonces, el tiempo es, no, no es una variable que deberíamos preocuparnos, sino decir, hey, cuidado, los sitios de conglomeración, use las medidas de protección, use la mascarilla, no deje de usar la mascarilla, lávese las manos, mantenga el distanciamiento a dos metros, eso es lo que deberíamos todo el tiempo estar insistiendo. Doctor Carrasco, si me permite, sobre todo, ayer quedó claro que en los colegios de Pichincha, como de Guayas, estaban de acuerdo en algo, que era que las medidas específicas o focalizadas, ya no estaban en estas condiciones, puesto que la variante delta, algunos señalan que ya están en Quito, ya están en Cuenca, ya están, claro, que no con la misma cantidad, pero que ya han estado desde hace cuarenta días en el Ecuador, y que recién se reportaron hace veinte días, entonces, ellos asumen que ya la 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 contaminación es mayor, por eso es que deberían tomarse medidas mucho más apropiadas. Sí, una de estas medidas estábamos comentando, es de este tema de la focalización. Sí es verdad, en el, por eso les decía que la curva que estamos viendo epidemiológica, indica que probablemente esta variante de delta ya está circulando en el país, desde hace un mes o más atrás, porque estamos viendo la elevación de la curva desde el mes de marzo de este año, es decir, marzo, abril, pero ya mayo, junio, esta curva se hace mucho más, se empieza a elevar mucho más en forma vertical, y ya para julio esto está haciéndose mucho más evidente. Entonces, sí, esta variante ya debe estar desde hace algún tiempo atrás, pero no menos de un mes a dos o tres meses atrás, y si es que podemos hacer, ya ya se nos ha escapado, digamos, el tema de lograr saber por dónde ingresó, cómo ingresó, etcétera, quiénes están los contaminados, ya se hizo una infección de tipo comunitaria, porque ya están infectadas varias personas, y en en varios lugares, y el problema de esto es, si no logramos los estudios de de diagnóstico, si no logramos saber cómo está el tema de la genómica, en dónde está circulando, peor todavía vamos a poder hacer cualquier otro tipo de trabajo epidemiológico, pero, pero una de las cosas que sí se pueden hacer, es lo que comentamos de inicio, se puede hacer estas estos temas de focalización, sí, focalizar, pero esto es con estudio epidemiológico en la comunidad, haciendo las pruebas y viendo dónde están los sitios de infectividad, y se puede hacer estas excepciones focalizadas, que creo que son importantes ahora, más aún con esta variante que estamos viendo. Por supuesto, doctor, es que sí hace falta un esfuerzo gubernamental, porque justamente eso se estábamos hablando acá, por ejemplo, para detectar si está circulando en Guayaquil, los estudios los está haciendo la Universidad de Espíritu Santo, que tienen la capacidad y todos los equipos necesarios, entonces, todavía, al menos esa es mi apreciación, yo quisiera su lectura como un profesional de la salud, ¿Qué tanto hemos avanzado en este tiempo con el nuevo gobierno para para mejorar eso, por ejemplo, esos aspectos que acabo de mencionar? Nosotros estamos diciendo como Federación Médica, como Federaciones de Profesionales, estamos pidiéndole a la Vicepresidencia de la República que tome todas las medidas necesarias para que la gente, primero, hacer esta mesa de expertos, estamos pidiendo, y esto nos pidió desde el inicio de la pandemia, para los lineamientos que se tienen que dar. Una, porque los expertos están acá, están, tenemos un un banco de expertos que están a la disposición del gobierno, a la y del país, obviamente, más que todo. Claro. Para tratar de dar los mejores lineamientos para esto. Y segundo, que las mejores personas con ideas, con experticias y todo, estén al frente de esta pandemia, siempre hemos dicho lo mismo. Hay gente importante en Guayaquil, está el doctor Alemán, solo por dar un nombre, porque no quiero que se me escapen nombres de gente importantísima de Guayaquil, por ejemplo. Acá en Quito, tenemos a Marcelo Aguilar y muchas otras personas. Este, este, esta gente, estos expertos, son los que tienen que dar los lineamientos. No estamos seguros de que en el Ministerio de Salud, con lo que ha pasado, con el tema de que estas mismas personas que han estado ya catorce, quince años en el Ministerio de Salud, enfrentando todos los temas de políticas de salud, y de la salud pública, sigan, hemos visto las respuestas, y ahora con lo que se está dando, estamos pensando seriamente que ya debe haber un cambio, debe haber una renovación con la gente experta para dar mejores, probablemente, calidades de respuesta en esta pandemia que estamos viviendo. Doctor, y según su visión ya científica en el tema, ¿deberá llegar a un punto en el que la mayoría de la población se contagie de la variante delta, o esto es algo que se puede evitar? Como en algún punto se se decía que bueno, que escuchábamos a a las autoridades decir que sí, que la mayoría de los ecuatorianos se iba a contagiar del COVID, y que eso es algo que se lo que se buscaba era eh, ralentizar esto para que la ocupación de las de los hospitales, pues, pueda atender a la gran mayoría de gente, etcétera. ¿Es inevitable, ineludible, que la mayoría de los ecuatorianos se contagie de la delta, o no? No, 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 lo que debemos evitar, de hecho, es es no podemos querer llegar a tema de la inmunidad. Inmunidad de revés. Doctor, por favor, active su micrófono, lo silencio por un momento. Doctor Santiago, no le escuchamos. Perdón, perdón, seguiremos rechazando, eh, no podemos lograr a través de enfermedad de inmunidad de rebaño, tenemos parece que tenemos un problema de conexión con el doctor Carrasco, no sé si si podemos establecer pito a ver si se retoma la señal en efecto eso era si parecería que no lamentable hablábamos de la inmunidad de rebaño cuando recién salía. Hola, hola, ahí está. Sí, sí, no sé si me escucharon. No, por favor, sí, puede retomar la respuesta, si es tan amable, doctor. Sí, a ver, estaba comentándoles que no debemos pensar siquiera que deberíamos lograr esta inmunidad de rebaño a través de que la gente se enferme. Que la mayor cantidad de gente se enferme. Esto es realmente. Descartar. Una locura, no, no se puede hacer una cosa de esas porque va en contra del derecho humano a la vida y a todas las cosas. Esto esto no puede ser. Debemos lograr la inmunidad de rebaño a través de la vacunación masiva como se pretende. Y ojalá tengamos la mayor cantidad de vacunas y en el menor tiempo posible lograr este vacunación. Por eso digo, toda la gente tiene que vacunarse y vacunarse con la vacuna que hay. No estar esperando que sea, no, yo quiero con Sinovac, no, yo quiero con AstraZeneca, yo no. La vacuna que hay, vacúnese, y este es un derecho humano y la parte solidaria que todos los ecuatorianos debemos hacer. Y la y los profesionales de la salud vamos a estar ahí en todo lo que se nos dame para arrimar el hombro y sacar adelante esta vacunación. Este es uno, pero el segundo camino es, de hecho, el tema comunitario y lo que estamos diciendo, ahí vamos a controlar a las variantes nuevas, ahí vamos a controlar la enfermedad, ahí vamos a controlar el tema de de esta de esta pandemia. Es en la comunidad, y con las nuevas probablemente alternativas que estamos proponiendo, como es el famoso OTICOVID, medicamentos alternativos de fase uno y dos de COVID, para evitar que las personas vayan a enfermedad grave y requieran terapia intensiva y requieran hospitalización. Todo esto estamos haciendo incluso con trabajo de investigación con universidades importantes, una de Canadá que es McMaster, y vamos a seguir trabajando en ese sentido como Federación Médica y Federación de Profesionales, y vamos a seguir aportando con los estudios que estamos haciendo de cero conversión, de genómica viral, y todo, que ojalá, y ya en algún momento les pueda dar datos que estamos sacando adelante con los grupos de investigación de la Federación Médica Ecuatorial. Muchas gracias, doctor. Sí. Has resuelto varias de nuestras interrogantes, doctor Carrasco, muy gentil por participar en este panel. Gracias. 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 Gracias.